Lo que parecía que iba a ser una gira de ensueño ha dado un giro de 360 grados, y es que Justin Bieber no sale de una para meterse en otra. Fans decepcionados y enfadados por su impuntualidad, conciertos cancelados en Lisboa y Bilbao e incluso una hospitalización de por medio, ahora, el colmo, le echan de un hotel parisino. Según informa Daily Mail a uno de los hoteles más prestigiosos de París, no le tembló el pulso para echar al cantante del establecimiento, por muy famoso que sea. Un día antes de su concierto en la capital francesa, el histórico Hotel Lemorghuis decidió, tras dos días de estancia, echar a Justin Bieber por su mal comportamiento y estímulo descarado por parte de sus fanáticas. La molestia de tener a cientos de fans incordiando y gritando y su actitud han sido los detonantes para que no pudiera disfrutar de las siete suites y dos plantas completas del hotel que había reservado el canadiense. El mandarín oriental fue el otro hotel de lujo que escogió Justin para continuar disfrutando de la romántica ciudad francesa, un lugar que al cantante le encanta ya que incluso tuiteó Amo París. Ahora igual lo ve todo con otros ojos.